Dice, Marico Sesia Dímelo Andy Call me when you wanna keep on your start With my homies rolling so hard tonight Pon la music deprisaando ya Con el vaso sígueme to the right I got a feeling que yo te gusté My head keeps spinning Ya no sé qué hacer Parting till this is out Yeah, that's what we're about Con la music que te pone bailándome así Con esos hips Yeah, esos lips Girl, do a trip Hip, hip Vasito rojo with some drink While rolling up on the street Y te invité a bailar conmigo hasta que saliera el sol Nos entendimos con la music Warped Se prendió todo el ambiente para mi gente, bro Buena música para todo el que la pidió Dame un drink y se me acabó El after lo seguimos en el canto El huevo, el flow Ahí me cargo yo Que siga la party Anda, everybody Anda, ve por más Para que no se acabe y no pare Yo, como dicen One, two, three Parting till this is out Yeah, that's what we're about Con la music que te pone bailándome así Con esos hips Y eso Girl, do a trip Vasito rojo with some drink While rolling up on the street Ay, qué rico fue Quitarte el victoria Oh Cuando te vi, mami, de ti me ayule No somos novios, pero te quiero comer Cuando vas a encender Yo soy quien aliza tu piel Y qué más pues Bailemos hasta el amanecer Y si a todos nos dicen bye Voy a hacer que de moda dejes estar Y yo Te, te, te quiero volver a ver C'mon, c'mon, c'mon Hey, B Charada en mi Baby Woo Woo I'ma keep it lit Take a couple hits Perfecto, she's my cologne Vámonos Con los homies rolling up In the cut With my cup Going dumb Vamos por un castón Six, six Lo que quieres ya lo tienes So just live life to the fullest, man Con la music y el style Este flow Celebrando de las noches y los días Day by day Yo soy el rey A mi manera From Nation, my way Sabes en donde radico Agro los gallitos De México a Cali Hey, hey I gotta feel the linds Que yo te guste Woo Mother keep spinning 1, 2, 3 Fighting titties and jazz Yeah, that's what we're about Con la music que se pone bailándome así Con esos que vi es el list Girl, you out to it Yeah, yeah Vasito rojo with some drink While rolling up on a sleeve Woo Es el money, motherfucker No te preocupes de quien que las temas a mi no me interesan Ando con mis comis trae a tus amigas que aquí no se estresan Yeah, se apodera la pista cuerpo de revista no hay nadie como ella No, me la topo en la fiesta y me dijo ¿Quieres esto? Y le dije a ver qué sabe Yeah, yeah, yeah Su cuerpo me enloqueció, su chapa se movía Yeah, yeah Ella como lo hacía en el carro mientras todo se movía Woo Ando freestyle ando aquí encerrado mientras quemando malvillé Yeah, yeah Con la music que se pone bailándome así Con esos hippie as a leaf Girl, you out to it Yeah, yeah Vasito rojo with some drink While rolling up on a sleeve Báilame lento, pega tu cuerpo junto a tu y yo Juntas tú y yo Báilando, bailando hasta que salga el sol Báilame lento, pega tu cuerpo junto a tu y yo Juntas tú y yo Báilando, bailando hasta que salga el sol Báilame lento, pega tu cuerpo junto a tu y yo Juntas tú y yo Báilando, bailando hasta que salga el sol Red Cup Gracias por ver el video.